Música Reconociendo la importante labor que desde la Cámara de Diputados hacen los legisladores federales por Tabasco para bajar recursos en beneficio del municipio, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, acompañado de la diputada federal Liliana Madrigal Méndez, cortó el listón inaugural de la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de seis calles en el sector Coquitos de la colonia Gaviota Sur. El alcalde señaló que a unos meses de hacerse el compromiso con los habitantes de la localidad de pavimentar un total de seis calles, se cumplió una vez más la palabra empeñada. Hoy la entrega de estas calles son una realidad, me da mucho gusto que nos haya apoyado la diputada Liliana, no tengo duda que nos va a seguir apoyando, no tengo duda que va a seguir apoyando al municipio, porque es su municipio y es su distrito. Entonces, cuando un diputado está comprometido con su distrito, apoye, sin importar el partido político al que pertenezca el presidente municipal. Entonces, te agradezco Liliana, a como le agradezco a los demás diputados. Ayer invité al diputado Candelario a inaugurar unas calles también, en la cual él nos apoyó también a bajar ese recurso. Y así lo estamos haciendo. Hay que ser solidarios con los diputados que ayudan al municipio y hay que tener la cortesía política para invitarlos a inaugurar las obras que nosotros gestionamos y que ellos bajaron el recurso.